Tu momento más difícil Bueno, yo lo dejé entrever ahorita La vida de los seres humanos pasamos por situaciones difíciles Yo Hacía opinión pública Yo Siempre hacía comentarios acerca de Esas barbaridades que ocurrían y siguen ocurriendo En nuestro país y en el mundo Las violaciones Esos asesinatos, esos crímenes Que conmueven a la sociedad Y siempre yo hablaba de eso en mis programas Y lo más lejos que yo tenía era que yo iba a pasar por eso Cuando mi hija, mi segunda hija Fue asesinada en Boston Por un malandro que está Cumpliendo cadenas perpetuas Él aprendió temprano el arte de comunicar Y ese arte le hizo merecedor del cariño y respeto de la industria Bienvenido a 10 Preguntas Don Rubén Camilo Muchas gracias, Julio Gracias por la invitación Aquí estamos Un honor para mí Bueno, no se sabe de quién es el honor ¿En qué momento Rubén Benigno José Camilo Rivas Se da cuenta que le gusta la comunicación? Eso nace desde niño prácticamente Yo he dicho siempre que Yo acompañaba a mi madre A una visita al médico en Salcedo Mi provincia natal, hoy hermanas Mirabal Y frente al consultorio médico Frente a la casa donde estaba el médico Había una casa vieja que todavía existe en Salcedo De madera Donde estaba funcionando la emisora de mi pueblo Yo pasé un día como un niño Vi a ese individuo trabajando frente a un micrófono Poniendo disco Y eso me llamó poderosamente la atención Yo siempre escuchaba radio En compañía de un profesor ya fallecido El profesor Francis Livio Grullón De allá de mi campo De Conuco Salcedo Entonces Nosotros siempre vivíamos Oyendo novelas En ese tiempo se usaba mucho eso Se escuchaban muchas novelas en la radio Más que en la televisión Porque la televisión estaba Como quien dice en pañales Allá solamente se veía el canal oficial No entraba ningún otro canal de televisión Entonces Bueno pues Ahí comenzó ese amor Ese amor por la radio La simpatía por el béisbol De esas narraciones La transmisión de los juegos de pelota Etcétera, etcétera Ahí comenzó la pasión por la radio Cuéntame de esa primera experiencia En la cabina de radio Mira Yo tuve dos experiencias Una Que prácticamente me Me frustra para toda la vida Me decepcionó Porque yo no había desarrollado mi voz Yo iba Después ya Siendo un joven Como con Quince años Yo siempre iba A la emisora de Salcedo Que era propiedad En aquel entonces De Pedro María Bencosme Radio Salcedo Y yo iba a controlar Yo siempre iba a controlar Y cosas Hasta que un día Me dieron la oportunidad De hablar Cuando hablé por el micrófono Él me dijo No, 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 no Tú no puedes hablar Por el micrófono Tú todavía no has desarrollado Tu voz La voz tuya es muy fina Un muchachito hablaba Y entonces ahí Yo me aparté Y yo Dios mío Hasta Que seguí creciendo Seguí estudiando Y ahí me fui A San Francisco de Macorís A la emisora más importante En aquel momento Que era Ibis Radio Que todavía lo es En AM Y entonces ahí Se me dio la primera oportunidad De yo trabajar Los domingos Y ahí comencé Eso fue para mí Algo grandioso Sobre todo Trabajar en esa emisora Ya mi voz Había desarrollado A la de un joven Ni siquiera adolescente Ya un joven adulto Y ya A partir de ahí Comenzó Mi carrera ¿Cómo fue esa preparación? De ese momento En que tú Te sientes Que Tienes una noticia negativa Al momento Que ya finalmente Lo logras Bueno Cuando yo Tengo la primera Que no me dan La oportunidad Ya de trabajar Por lo que te dije Yo seguí Practicando en mi casa Yo vivía Hablando solo Me inventé Unos micrófonos Con cantaritas Y cosas Laticas Y por ahí Comencé Monté una emisora De cartón Haciendo una consola Yo mismo Los discos Eran de cartón Mi mamá me decía Ese muchacho Está loco Ese muchacho Se va a volver loco Y yo seguía Y yo seguía Practicando Y leyendo Leía todo El periódico En aquel entonces Era el Caribe Que llegaba allá A mi campo Y siempre leía Algunos libros Y me ponía A leer en voz alta Entonces Tú sabes que leer En voz alta Ayuda mucho Y por ahí Me fui Practicando Animando Yo narraba Juegos de pelota Inventado por mí En mi cabeza Animaba Escuchaba radio Escuchaba mucha radio Y eso era muy importante Tú tener Ciertos referentes Eso era importantísimo Y siempre se lo he dicho A los jóvenes Locutores De hoy día Tú tienes que tener Un patrón A seguir Entonces yo siempre Era un fanático Junior de la radio Escuchaba y practicaba Cuando yo Yo fui a ir a radio Nervioso Eso sí Pero puse en práctica Todo eso Tú ves Por ahí arranqué ¿Tú tuviste alguien Que te sirvió Como inspiración En la locución? No, hubo varios Por ejemplo En la animación musical Yo fui un Enfermo Seguidor De José Joaquín Pérez Ojo Pérez Que estaba Súper pegado En Radio ABC En aquel entonces Y Radio ABC Tenía cobertura nacional Seguíamos Locutores de Santiago Un Luis Olivo Un élido Arturo Rodríguez En Santiago En Ondas del Yaque Pero el patrón Como locutor musical Fue José Joaquín Pérez Ese fue mi patrón A seguir Siempre lo he dicho Después admiraba Otros locutores Ya pero más adelante En otras áreas Ok Tú tienes En tu historial Haber dirigido Varias emisoras De radio Yo te voy a preguntar Por esas emisoras Y tu experiencia Pero me gustaría saber ¿Qué tiempo Te tomó De ese momento Inicial De esa primera vez Ya formalmente En la emisora Hasta Dirigir la primera emisora Cinco años Más o menos En el sentido Bueno Cinco años Seis años Para ser más exactos En el año 1975 Fue mi primera experiencia Dirigiendo Radiovisión Que en aquellos años Fue la emisora musical Más importante De la capital Esa fue mi primera experiencia Ok ¿En qué consiste Dirigir una emisora De radio? Bueno Hay tantos elementos Para tú dirigir Una emisora De radio Tú tienes que estar pendiente Sobre todo Al personal Que tú tienes Estar pendiente A cada locutor Pendiente A todo lo que sale Al aire Si es una emisora Musical Tú tienes que estar Con la pauta Musical Encima Cuando yo comencé No había Pautas musicales Luego Introdujimos Lo que era Una programación Semi Pautada Una parte La pautaba yo Los discos Que yo entendía Que eran los más Trascendentes Los más populares Los ponían En una rotación Los demás Yo se los dejaba A la libre elección Del locutor Y o el público ¿Qué te digo? Lo que es La parrilla Promocional De la emisora Hay tantos elementos Que entran En una programación De una estación De radio Que un director Tiene que velar Por todo Lo que sale Al aire Incluso Lo que llamamos El ensamblaje De la programación Las promos Para tú Entrar a un Break de comerciales Para tú Salir de ese Break de comerciales Las intervenciones Del locutor Como tú Las pautas Cuando debe El locutor Intervenir No debe ser Casual Todo eso Es preprogramado Para el público Puede ser espontáneo Pero no es así Esa radio Yo viví La primera Que fue una radio Si cabe El término Artesanal Donde tú Simplemente Estaba pendiente A que te llegaba Un disco Tú lo escuchabas Bueno Si el disco Es válido Tú lo metías En la programación Y ya el locutor Tenía El criterio De ponerlo O no ponerlo O complacer Al público Tú entiendes Ya las promociones Uno las hacía Las ponía Y se las dejaba Al criterio Del locutor Luego uno fue avanzando Y eso fue cambiando Hasta que Uno como programador Asumía el control 100% De la programación De la emisora Tu experiencia Sentimientos Dirigiendo KQ94 Bueno KQ94 Fue En la época Moverna En mi segunda Etapa ya Como director De programación Porque yo Dirigí Tres emisoras Tres emisoras En los 70 Ya en la segunda Parte de la De la década De los 80 Ya yo Fundo Dirijo KQ94 Desde Desde el nombre Y todo Para mí fue algo Muy significativo Porque ahí ya Entramos Vuelvo y te reitero En la etapa Moderna De la radio Ahí nosotros Ya comenzamos A implementar Elementos Nuevos En la pauta Programática En todos Los sentidos Una programación Con una Política Trazada Desde arriba Una política Programática Donde todos Los locutores Obedecían A un patrón Donde ya Nadie Hacía una radio Individual Como la que Nosotros hicimos En los 70 En sentido general Fue una gran Experiencia KQ94 Para mí Super Q Esa no fue buena Vamos a ver El detalle Esa no fue buena Porque ya En Super Q Se dieron Algunos elementos Que estaban Ya fuera De mi control Como cuáles Tú sabes Que en la comunicación En las radios Y yo creo Que en la comunicación En sentido general Hay dos cosas Que deben de ir De la mano Lo humano Y lo tecnológico Si una de las dos Cosas se cae El proyecto No funciona De nada Te sirve a ti Tener una emisora Con un buen sonido Una buena señal Una buena presencia Si esa emisora No cuenta Con un buen personal Y por ende Con una buena programación O una buena dirección Porque se va a caer Y viceversa De nada Te sirve a ti Tener el talento Y no tener El soporte técnico Si no lo tienes Fracasas Eso pasó En Super Q Yo nunca tuve El soporte técnico De nada El esfuerzo Que se hizo A nivel de programación No dio sus frutos Y te confieso Que para mí Fue un fracaso La dirección De Super Q Y quizás Uno de En todo lo que yo Dirigí Emisora de radio Para mí Yo diría Que ha sido La única nota Discordante Que yo viví Dentro del campo De la comunicación Radial Indudablemente No Eso no fue Fructífero Ritmo 96 Ese ha sido Mi obra cumbre Ese fue el proyecto Que yo más amé Ese fue el proyecto Donde yo le di Riendas sueltas A todas mis ideas Yo le planteé A los dueños De la emisora Ese proyecto Junior arrancó Desde cero En todos los sentidos A mí se me contrata Para ese proyecto Y no había emisora Comenzamos a buscar Una emisora En la capital Para comprarla Fracasó Una Y luego La pegamos Con ritmo 96 Que era radio cristal Ritmo 96 Era la frecuencia Modulada De radio cristal Entonces Esos jóvenes Que compraron Esa emisora En aquel momento Compramos a radio cristal Dividimos La frecuencia A radio cristal A M Se vendió aparte Y nos quedamos Con la FM Que era la 96 5 Y ahí fundamos A ritmo 96 Ahí dimos Como te dije Riendas sueltas A todas nuestras ideas E hicimos un proyecto Pensado Un proyecto Basado En lo que estaba pasando En ese momento En la radio De la capital Perdón que me Me pongo un poquito Un poquito de agua Para seguir el tema Entonces Hicimos un proyecto En base A lo que estaba pasando En la radio De la capital Ahí Introdujimos Un elemento Novedoso Que fue lanzar A las calles Lo que denominamos Las chicas Ritmo Hicimos un concurso De dinero en efectivo Que lo hicimos En un programa Que tenía el mismo Nombre de la emisora Ritmo del sábado ¿Te acuerdas Aquel programa de televisión De los hermanos Y donde se dio A conocer Frédric Martínez El Pachá Ahí Nosotros estábamos Trabajando en ese proyecto De ritmo del sábado Como voz en off Como locutor Y ahí Nace el ritmo 96 Prácticamente Junto con ese Programa de televisión Porque el ritmo Sale en el año 1995 Y por ahí Fue que nació El ritmo del sábado Nada Y que te digo El ritmo 96 Fue un proyecto Que nació Y ya A los cinco meses Era número uno En el rating De audiencia A los seis meses Nosotros Hicimos lo que nadie Ha hecho en este país Yo decirle a la vendedora Caramba Fallecida María Apolinar Inolvidable para mí María No se pueden aceptar Más anuncios Wow No podemos aceptar Más anuncios Porque teníamos Bray de comerciales De 15 anuncios Por Bray Cada 15 minutos No se podía Porque la emisora Se iba a caer Darme el lujo De rechazar Anuncios De De una importante En aquel momento Yo no voy a decir De una importante empresa Pero dilo No importa No De una importante empresa Que pagaba muy poco Es una empresa prestigiosa Era una empresa cervecera Ya Pero quería pagar Las cuñas HL Y nosotros Nos dimos el lujo De no aceptar Esa publicidad Porque imagínate tú Si teníamos Los Bray llenos De comerciales A tarifa Nosotros vendíamos Era la tarifa Era por minuto No de que 30 segundos Tanto Un minuto No 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 El minuto Tanto Entonces íbamos sumando Si el anuncio Duraba 10 10 Perdón El segundo El precio por segundo Que minuto Por segundo Si el anuncio duraba 10 segundos Tú pagabas por 10 segundos Si duraba 12 Tú pagabas por 12 segundos 15 Y así Sucesivamente Entonces Junior La emisora Teníamos que poner Los anuncios De las agencias En stand by Para poder aceptarlos En la emisora Eso hoy día Eso no lo hace nadie En ningún medio De comunicación Y nosotros lo hicimos Porque no teníamos La necesidad De De llenar la emisora De De comerciales Tu experiencia En Rumba FM Ah Espérate Espérate Eso fue en el 2012 Yo Concomitantemente Con Con La administración mía En las emisoras Intervenidas Del desaparecido Grupo Banintre Que el gobierno Las tenía Las tenía Intervenidas Cuando Cuando el PLD Ganó en el 2004 A mí me nombraron Como administrador De esas emisoras Entonces Yo estaba ahí Como administrador No como programador Cada emisora Tenía su programador Entonces En el 2011 En mi familia Sucedió una tragedia Que me Diría yo Cambió mi vida Por completo Entonces Ese proyecto De Rumba Que pertenecía A una cadena Radio cadena Hispanoamericana A mí Me la ofrecen Ya para dirigirla Como programador No como administrador Entonces Yo lo acepté Por lo que representaba Un gran cúmulo De trabajo Para mí Porque yo tenía La administración De las emisoras Intervenidas Y aquí La programación De una cadena De radio Y yo quería Ocupar El mayor tiempo Posible De mi vida En trabajo Pero lamentablemente Junior Me tocó Trabajar Con una administradora Que parece Que No sé por qué Yo no tenía Nada que ver Con eso A la que Se le impuso Quizás Diría yo Mi nombramiento Ella tenía Otros candidatos Y esa señora A partir de ahí De mi nombramiento Se dedicó A hacerme La vida Imposible Por consiguiente Como no había Armonía En ese trabajo Yo decía Una cosa Ella decía Otra Ella era La administradora Ella obedecía A las directrices De un dueño Irresponsable Que nunca Me decía Una cosa Y hacía otra Nunca recibí Su apoyo Y mucho menos El apoyo De ella Terminé Yéndome De ese proyecto Ese fue Otro fracaso El de SuperQ Ese fue Diferente Al de SuperQ Porque ahí Si había La logística Ahí si había La capacidad Técnica Para hacer Un buen trabajo Pero entonces Fracasó Lo que yo te dije Al principio Cuando tú No dispones De los recursos Humanos Tú no puedes Hacer un buen trabajo Y eso Terminé por irme Rumba La terminó Comprando La casa de izquierda Juan y Nelson No Ellos fueron Primero Los dueños De la emisora Se la vendieron A Al fenecido Dorín Cabrera Dorín Cabrera Se la vendió Al ingeniero Carlos Osoria Que ahí fue Que yo fui A trabajar Se decía Que era De un funcionario Del gobierno De Leonel Pero eso Nunca se Se comprobó Eso nunca se comprobó Ni yo lo pude Comprobar Porque yo Nunca lo vi a él Nunca lo traté A él Aunque soy amigo Ni viste ningún papel Nada Nada en lo absoluto O sea que Tú sabes que aquí Se dicen muchísimas cosas Y se repiten Y se repiten Y se repiten Lo que dice Maquiavelo Son mentiras repetidas Muchas veces Cadena Cadena espacial Era parte De las emisoras Intervenidas No Pasó a ser luego De las emisoras Intervenidas Porque cadena espacial Fue adquirida Por Ramón Valle Figueroa Por el grupo Baninter Y entonces Pasó a ser Parte de las emisoras Intervenidas Yo estuve En ese proyecto En el año Cuando salí De Ritmo 96 Que lamenté Muchísimo Que el dueño De la emisora Que se yo No sé qué pasó Vendió la emisora Y Y nos vimos Forzados A salir de allí Ahí fuimos A cadena espacial Ese fue un proyecto Muy bonito Ese fue un proyecto Bien interesante Porque era una cadena A nivel nacional Y donde nosotros También hicimos Un trabajo Bastante bueno Diría yo Porque fue una emisora Que caló en el público Sobre todo en la juventud Y fue tan bueno Que nosotros pusimos Aquí a las emisoras A sonar rock En español Nos fuimos Por esa línea Por esa línea Y Porque aquí Era el rock En español Estaba muy limitado A algunas emisoras A algunas estaciones Pero cuando sale Cadena espacial Cadena espacial Le dio una gran cobertura A ese género musical Bueno A esa música Porque no El género del rock En español Es un género Que está en distintos idiomas Pero prácticamente Era en español Mencionaste ahorita Que habías tenido Una experiencia Como voz En off En un canal de televisión ¿Tuviste Una experiencia Extra A esa A esa participación? No Solo eso Solo eso La voz en off Del programa No del canal Ok Tú sabes que Dentro de la Dentro de la locución Ese trabajo me gusta La voz en off De canales de televisión No presentar En programas de televisión No, no, no A mí no me gusta Estar delante de las cámaras ¿Te lo llegaron a ofrecer? No, eso no Ah, bueno Una vez sí En Super Canal Incursionó brevemente Incursioné brevemente Como locutor en off De Super Canal Pero muy breve Muy breve ¿Nunca te has visualizado Leyendo noticias? No No te gusta No te gusta No me gusta Aunque me Se me hizo una oferta Una vez Pero yo la rechacé Porque no es mi fuerte Y yo siempre he dicho Que este trabajo El trabajo de la comunicación Es un trabajo Que se hace por gusto Tú lo haces por gusto Y te pagan Mucho mejor Te pagan por lo que te gusta Pero entonces Yo no voy a hacer Lo que hace Yo no voy a hacer Lo que no me gusta Aunque me paguen No Ahora Si fuera por necesidad Ya es otra cosa Porque el hombre Por necesidad Hace lo que sea Usted tiene que asumir Su rol en la vida Usted no se va a dejar morir Así es Yo quiero que hablemos De las leyendas urbanas De la payola En República Dominicana Que la payola Para quien no sabe Es el pago Fuera de la ley Por sonar Una música O quizás Por decir algo Algún comentario El artista dominicano Y lo escucho Todos los días Se queja Del alto Costo Que cuesta Promocionar una canción Tú eres un hombre De radio Eh Y quién mejor Para Decirnos tu experiencia Pro Y contra De ese Mecanismo Bueno Es un mecanismo Que aquí ha existido Siempre Es un mecanismo Que data Que te digo No sé Cuando comenzó Eh Déjame Aclararte Que ese pago Aquí Aquí hay una condena Más bien De carácter moral Pero no está Condenado por la ley No hay ninguna ley Que prohíba Que un artista O promotor Artístico Le dé A un dinero A un locutor O un programador Para que promueva Un disco Si fuera así Aquí hubiese Varias emisoras Que estuvieran Condenadas Ahora mismo Aquí hay Emisoras En la capital Y sobre todo En Santiago Que Que cobran Oficialmente Por poner un disco Que fue De las contradicciones Que déjame Aclararte Que fue Una de las razones Por la cual Yo me fui De rumba La administradora Quería Imponerme A mí Que yo Que Que la administración De la emisora Iba a cobrar Por los discos Que se iban a poner En la emisora Y yo le dije Que yo no aceptaba Eso Eso yo no Lo aceptaba Entonces Eso provocó Mi salida En parte Fue una De la Una de las razones Hubo otras Entonces Con relación A esa A ese Pago Fuera de la ley En Estados Unidos Puerto Rico Y en otros países Que aquí no es penado Por la ley Lo malo De eso Junior Es Que A veces Hay artistas Que te hacen Un buen tema Una buena producción Y que no cuentan Con el dinero Para pagar En la radio Que sucede Que ese tema Se esfuma Porque hay programadores Que no lo pautan A mí Ningún artista En mi carrera Como programador Me puede acusar De que yo le exigía Alguna vez Un centavo Que O que yo le dejé De poner O de pautar Un disco Con calidad Porque no me pudiera pagar Jamás Ningún artista Aquí me puede señalar Ahora si te puedo Confesar algo Que es Lo que muchos Programadores Aquí a nivel nacional Hicieron Nosotros Somos programadores Por ejemplo Tú eres Director de una orquesta Tú vas donde mí Me dices Mira Rubén Vamos a hacer un negocio Yo tengo este tema Tú me lo pautas En la emisora Y vamos a hacer un negocio Yo tengo mi banda Contrátate un centro nocturno O un centro de diversión Que yo te voy a tocar Por el costo de la orquesta ¿Qué hacíamos? Ahí está Te voy a mencionar Varios nombres Que incluso nombres Que tú has tenido En este programa De 10 preguntas Como Pochi Familia Amigo mío personal Tú tienes un Fernando Villalona Que está ahí Todavía El difunto Johnny Ventura Ni hablar Los sabrosos del merén En su momento Quinito En fin Una serie de grupos Que JJ Hernández Que tú conoces Como locutor y yo Fundamos una compañía Que se llamaba Rujosa JJ dirigía FM 93 Y yo dirigía Rimo 96 Antes de Rimo 96 Yo manejé A Super Q Como te dije Y Kakuma Para atrás Entonces nosotros Fundamos esa compañía ¿Qué hacíamos? Nosotros Institucionalizamos Los lunes En la Guacarataína ¿Tú te acuerdas? Sí, claro Los lunes Eran de nosotros En la Guacarataína Ahí no hubo más nadie En la Guacarataína Eso era JJ Y yo ¿Y qué hacíamos? El negocio Era el siguiente Hacíamos la fiesta Cubríamos los costos De la banda Y lo que sobraba Lo partíamos Un 50% Junior Gabrera Director de la orquesta Bueno, Junior Sobraron Mil pesos Ya cubrimos Los costos De todos los músicos 500 de Junior Y 500 de Rubén Camilo Y JJ Hernández Ese era el negocio Hasta ahí fue Que nosotros Llegamos No te niego Que en los años 70 En mis inicios En la radio Hubo regalos ¿Por qué no? Hubo regalos Y uno lo aceptaba Pero eso de tú Coger dinero Como se está haciendo ahora De una manera Como negocio Iba a aplicar La palabra Descarada Pero no cabe Como negocio No Eso yo nunca Lo hice Ni lo acepté Porque eso ya Contaminaba La programación ¿Por qué contaminaba La programación? Porque tú Iban a venir Gente con dinero Grababa un tema Que no No tuviese calidad Y había que Pautarlo Porque te estaba pagando Y yo en eso No entraba Porque yo no iba A afectar La programación De la emisora ¿No entiendes? Y eso fue lo que pasó Y ese es el problema Ahora mismo De la promoción En la radio Y ahora En otros canales Y por ejemplo En estas redes sociales Yo no sé Cómo funciona eso Eso sí lo desconozco yo No sé cómo funciona Pero yo sé Que hay que pagar ¿No entiendes? Que cómo lo hacen Yo no sé Pero el artista Que hoy día Graba un disco Y no contempla El dinero De la promoción No está haciendo nada Va a perder su dinero Lamentablemente Es así ¿Escuchaste En algún momento La figura De la Contrapayola? No O sea Pagar para que Fulano no suene Ah sí Yo escuché eso Pero Nunca lo viste Eso Eso tiene mucho Yo no Yo nunca creí eso Yo creo que eso es falso Yo lo escuché Y yo a veces Lo escuchaba Y me reía Y yo Pero eso no es cierto Pero eso es una barbaridad Pagar para que Otro no suene No, no, no Eso Es más Yo no conozco Ningún caso No lo conocí No lo conocí Nunca Te lo digo Honestamente Y sinceramente Eso no es verdad Eso no existió Hubo gente Que quizás Se dedicó A decir Esas cosas Por frustraciones O por Que se yo O por impotencia Acusar No, no Yo no Eso no Para mí Eso nunca existió Para ti ¿Qué razones existen Para que la radio dominicana No suene merengue? Bueno Que no le da la gana A los programadores De hoy día Ponerla Y no sería No sería los dueños De las emisoras Primero los dueños Porque se han ido Hacia la parte urbana Hacia el género urbano Que ha acaparado La radio hoy día Porque la radio Se ha especializado Aquí hay emisoras Habladas Hay emisoras Románticas Hay emisoras De música norteamericana Y hay muy pocas Emisoras tropicales Muy pocas emisoras Tocan merengue Si el merengue Todavía está vivo Es gracias A esos típicos Del cibao Que arropa La radio del cibao Y que tanto gusta Señor Aquí se anuncia Un típico Para cualquier Dream Para cualquier discoteca Para cualquier centro De baile Y eso es a casa llena Es una cosa impresionante Lo que está pasando aquí Con la música típica Si no pregúntale A nuestro amigo Joel Banda real Urbanda Crispy Kiko El presidente Una serie De Pues por cierto La que más me gusta De toda la banda real No tanto porque Joel El comando Sea el Diría yo Uno de los Manejadores del grupo Sino que La banda es buena Y son como la especie De la internacional De lo típico No y son auténticos Oye me es increíble La banda real Muy buena Muy buena Muy buena Pero El merengue Tiene que agradecer Nuestra música Tiene que agradecerle Mucho A esos grupos Porque prácticamente Ya Fíjate que aquí No ha surgido Todavía Después de las De las bandas Que conocemos No ha surgido Una banda merenguera Diría yo Del merengue tradicional Porque no te voy a poner Ahí A los Omega Y a una serie de gente Que se han puesto A hacer otro tipo De merengue Un merengue Rapidísimo Que no hay quien Lo baile Y que se han dedicado Ahora A A difundir Música grabada en vivo No música de estudio Pero eso es parte De la corriente De hoy día A la gente le gusta eso Oír música en vivo Y no ya grabada De un estudio Con todas Con todas Hablas de la ley Ahí tú puedes hablar Más que yo Ahí tú tienes más elementos De juicio que yo Tu opinión Sobre las letras De la música urbana 24-7 Radio Dominicana Bueno mi hermano Eso yo no lo entiendo Yo no sé Si eso le está haciendo Un daño terrible A la juventud Dominicana Yo no sé Hasta qué punto Eso daña La mente De nuestros jóvenes De nuestros niños Hay que oír aquí A niños De 9 y 10 años Bailando Y diciendo Lo que esos tigres Dicen En esos temas Que déjame decirte Que es una expresión Que yo respeto Pero que yo siempre he dicho Pero qué necesidad Hay De recurrir A esa A esa A esa pornografía En las letras Si cabe el término Porque Pues yo te digo Una película Pornográfica Eso no tiene sentido Sin ningún argumento A lo que vinimos Eso digo Una película pornográfica Tú la ves Un día Y ya Pero un tema Urbano Un tema De estos urbanos Que cae En ese tipo Que incurre En ese tipo De vulgaridades Yo no le veo sentido Porque es que tú No oyes una vez Y ya No perdura Como perduran Las letras Y ellos pudieran Recurrir A otros elementos Del barrio A las vivencias De los barrios Como se hizo Como se hacía Al principio Porque aquí Hubo artistas urbanos Como un poeta Callejero Por ejemplo Que me encantaba El mismo Lapi Consciente Cuando comenzó Se dañó después El alfa Que tiene un talento Increíble Yo no sé Por qué El alfa Recurre A estas vulgaridades También Ahí tú tienes Una joven Con un talento Impresionante Como la Rosa María Ya se dañó También Ya se dañó Se inscribe Ya se Se inscribe En esa corriente De vulgaridades Que ya tú No puedes Entonces Eso sí El gobierno Debió buscarle Debió buscarle Una salida Eso sí Debió buscarle Una salida A esas vulgaridades En las redes Es verdad Que la comisión No tiene ahí Como te digo No tiene dominio La ley No le permite Ir más allá Pero yo creo Que hay formas De tú Impedir ese tipo De cosas Y los mismos Programadores De las radios Los mismos dueños Porque Junio Yo te voy a decir Una cosa Si aquí Los dueños De emisoras Dicen Mañana No más música Vulgar En la radio No más música Urbana En la radio ¿Dónde ellos Van a sonar? Bueno Van a tener que Conformarse Con estas plataformas Y hasta qué punto Tú sobrevives Con esta plataforma Porque una cosa Complementa a lo otro Una cosa Complementa a lo otro Hoy día El programa De radio Que no va A las plataformas Digitales Está preso Aquí todas Las emisoras Ya tienen Su plataforma Todas Quiere decir Pero Si se les cierra El camino ¿Qué van a hacer? Van a tener Solamente que ir A sonar En los bailes Y te voy a decir Una cosa Tú me perdonas Pero lo más deprimente Es un artista urbano En vivo Eso no sirve Un artista urbano En vivo Eso no sirve Esos artistas Nada más son De grabaciones Y de videos Eso nada más Es bueno verlo En video Y oírlo Y más en video Que oírlos Pero en vivo Yo conozco Un amigo Que llevó Unos locos Urbanos A un drink Y Y en el tercer tema Le vació el drink Se fue la gente Se fue No, no, no Eso no Eso no Eso es deprimente Tipo ahí doblando Mal doblaje Tú veas No, no, no Es una cosa terrible Malo, malo, malo Aquí tú puedes contar Con los dedos De la mano Los artistas urbanos Que se pueden presentar En vivo Un Don Miguelo Que tiene una banda Detrás Un Vaqueró Que tiene una banda Detrás Ahí hay un tema De Vaqueró A propósito De Vaqueró Hizo un video Con una melodía Preciosa Y cuando el tema Arranca tan lindo Con unas letras Y de repente Soltó Una mala palabra Del tamaño De la basílica De Higüey Y ahí mismo Se cayó el tema Pero venga acá Por Dios Y por qué Pero es así Junior Yo sinceramente Yo no sé Lo que va a pasar Con la música urbana Te lo digo Sinceramente Lo que está pasando En ese mundo Es lamentable Es muy lamentable Sobre todo Para la Para los artistas Para el género Y para el arte popular En sentido general Tu experiencia Como director De la Comisión Nacional De Espectáculos Públicos Mi experiencia A mí me tocó Un tiempo Que todavía Las cosas Se podían controlar Yo diría Modestia aparte Que fue Diría yo La última vez La última vez Que la Comisión De Espectáculos Públicos Y Radiofonía Tuvo control De los medios No tiene ahora No Ya no Lamentablemente no Y no porque no quieran Porque ahí hay gente valiosa Manejando la Comisión El problema es Como te dije La Comisión No tiene dominio Sobre las plataformas Digitales La Comisión No tiene el apoyo Del gobierno central Ningún gobierno Aquí le ha dado Apoyo A la Comisión Del 2000 Para acá Ningún gobierno De los que ha pasado Le ha dado apoyo A la Comisión De Espectáculos Públicos Además la Comisión No cuenta Con la logística Necesaria Para poder desarrollar Ese trabajo No puede Junio Se necesitan recursos Se necesitan recursos Y apoyo del gobierno Para ejercer Para ejercer La autoridad Porque sin eso No se puede En otros países Funciona Por ejemplo Esa entidad En Venezuela Funciona Porque tiene apoyo Del gobierno Pero aquí no Pero mi experiencia Fue bien Porque incluso Yo conté Con la colaboración De los productores De televisión Conté con la colaboración De los directores De emisoras Conté con la colaboración Del círculo De locutores En aquel momento Conté con mucho apoyo Y pudimos Hacer un buen trabajo Los hechos Están ahí El trabajo El trabajo Está ahí Y yo creo Que el trabajo Se hizo Llegaste a prohibir Alguna canción Dime una Bueno aquí Yo no No Así no me No me llega A la mente Ahora mismo Pero básicamente Fueron temas urbanos Si tú supieras Que Que ya Comenzaban Comenzaban Pero tú sabes Que ahí había Un departamento Realmente Que monitoreaba Y la comisión Como comisión Funcionaba No era una decisión De Rubén Camilo En específico No Ahí Habían cinco miembros Éramos cinco miembros Y para tomar Una decisión Era entre todos Pero así no me llega A la mente Ahora mismo Un tema En específico Si hubo Suspensión De locutores Con dolor De mi alma Por ejemplo El fenecido Jorge Herrera Con dolor De mi alma La comisión Una vez Lo suspendió Por un mes ¿Qué hizo? Profirió Una serie De ¿Cómo te digo? Improperios Improperios En contra De la figura De Monseñor López Rodríguez Una serie De Bueno Lo irrespetó Ya Y entonces Nosotros Recibimos La queja La comisión Lo evaluó Y realmente Lo suspendió Pero hoy día Ya Eso que le pasó Con Jorge Herrera Y quién más La comisión En aquel entonces Iba a suspender Alvarito Arbelo No lo suspendió No No lo suspendió Porque también Tú tienes que Que tener sentido común Vino el día Del periodismo Y el gobierno Reconoció A Alvarito Arbelo La La suspensión Alvarito Iba a coincidir Con ese reconocimiento Esto sí va a haber Un contrasentido Porque La comisión Es una entidad Del estado Del gobierno Entonces Si la comisión Cómo la comisión Iba a suspender A un hombre Que acababa De ser reconocido Por el gobierno No Se echó para atrás Lamentablemente Aquí lo digo Luego Yo recuerdo Que mi amigo Napoleón Veras Pras Que fue Quien me Sustituyó En la comisión De espectáculos públicos Suspendió A Alvarito Arbelo Porque Alvarito Fue la persona Que introdujo Las malas palabras En la radio Aquí La verdad Hay que decir Las introdujo Entonces Cuando la comisión Lo suspende Que hizo Hipólito Mejía O Echó la medida Para atrás El presidente De la república Se Se metió En eso Junior Y echó La medida Para atrás Y tú sabes Lo que yo dije Cuando sucedió eso Ya yo no El gobierno Era de Hipólito Mejía Yo no estaba En el gobierno Ya yo estaba Dedicado A la radio privada Yo estaba trabajando En cadena espacial Yo dije Señores A partir de ahora Esto se embromó Yo sé otra palabra Vulgar Que a mí no me gusta A mí no me gusta Usar la vulgaridad Si yo la ataco Mucho menos La voy a usar Frente a un micrófono Yo respeto Este aparato Y yo dije Esto se embromó A partir de ahora Aquí no va a haber freno Para nadie Ni va a haber moral Para sancionar A ningún locutor O comentarista De radio Y así fue A partir de ahí Todo el mundo Comenzó a decir De todo Por los micrófonos De todo Y ahí después Vino Leonel Después vino el otro Y el otro Y el otro Y nadie ya Se ocupó de esas cosas Se supone que Los artistas Dominicanos Deben llevar Sus canciones A la comisión De espectáculos públicos Y someterlas Para una aprobación Y luego Promocionarlas O no El reglamento Dice eso Eso es censura Eso es censura Previa Eso no se estaba aplicando Nunca se aplicó Nunca se ha hecho No Ningún artista Va a la comisión Y presenta la canción No Eso no se hace El reglamento Dice eso Por eso siempre Se dijo Que eso había Que adecuarlo A los nuevos tiempos Eso Eso se ha estado Debatiendo Por muchos años En el congreso Se han llevado Proyectos La misma comisión En mi gestión Lo sometió A través de un diputado Que no recuerdo Ahora el nombre Pero eso Se quedó Eso se le dio De lado Y nadie Se ha preocupado Por eso Nadie Aquí Aquí la censura Existe solamente En algunos medios De comunicación Que ellos mismos Se autocensuran Porque yo soy De los que dicen Que aquí La libertad De expresión Es un mito Y la libertad De prensa Mucho más Aquí lo que existe Siempre ha existido Libertad de empresa Pero no de prensa Porque el comunicador Está supeditado A los intereses Del dueño Del medio Porque tú Trabajando En un medio De comunicación Si este medio Fuera propiedad ¿Qué te digo? De un gran industrial Que maneja X marca Tú no vas a atacar Esa marca Hasta por ética Tú mismo Te pones La autocensura Por eso Yo siempre Le he dicho A los comunicadores Que cuando Vayan a trabajar A un medio De comunicación Primero averigüen A qué intereses Obedece Ese medio Para que no Callan en gancho Es así Acroarte Yo fui miembro Fundador De Acroarte Acroarte Una entidad Interesante Agrupa a los periodistas De arte Y espectáculos Y es Un soporte En sentido general Para los artistas Y para el arte En general Acroarte Es una necesidad Nacional Pochi familia Amigo mío Yo te dije Que Pochi Al igual que otros Artistas Yo los considero Amigos personal Hicimos una gran Amistad Esa relación De artista Locutor Programador Fue más allá De esa simple Relación Y Pochi A mí me lo demostró ¿Y Fernando Villalona? Es que a Villalona Yo lo vi A Villalona Yo lo vi crecer A Villalona Yo lo quiero muchísimo Hace muchos años Que no lo veo No comparto con él El otro día Me topé en un taller Con su hermano Angelito Me abrazó Y estuvimos hablando Bastante ahí Son de los artistas Que uno quiere Por ejemplo Cuco Valoy Uno te imagina El grado de amistad Que ha existido Entre Cuco Valoy Y yo Una persona Íntegra Honesta Carta cabal Un amigo De verdad Cuco Valoy Johnny Ventura Esa fue la figura La primera figura Que yo conocí Como artista Fue Johnny Ventura Cuando yo me inicié En la radio Aquí nadie Ningún artista En este país Ha manejado mejor Las relaciones públicas Y humanas Que Johnny Ventura Ningún artista Ha sido para mí El más grande Aparte de que es El más grande Merenguero De toda la historia De República Dominicana Ha sido el artista Que mejor ha manejado Su relación Con locutores Y directores De emisoras Y dueños De emisoras También Tú has sido Voz Comercial Sí ¿Alguna marca En específico? Bueno yo fui ¿Cómo te digo? Yo fui una vez Locutor Por cierto De Baninter Eso me trajo Como consecuencia De que yo No he vuelto A grabarle Más nunca A ninguna institución Bancaria Mira yo En el año Cuando a mí Me cancelaron De Super Q Junior A mí me cancelaron De Super Q En el 93 Y yo me mantuve 93 94 Dos años Viviendo De la locución Comercial Era más grave Anuncio Yo Yo fui Locutor Oficial De la rondalla Nacional De todas Esas actividades Que hacía El cigarrillo Nacional A nivel nacional Vaga la redundancia Y yo Me iba mejor Como locutor Comercial Que como Programador De emisora Yo ganaba Mucho más No tenía Solamente Me movía De mi casa A un estudio De grabación Yo no tenía Responsabilidades Yo no creaba Con gente Nada de eso Y a mí me fue De maravilla Hasta el punto De que me gané Ese año En el 94 El galardón Como locutor Comercial Del año Me gané Ahí un Casandra Que en esa época Era el Casandra Y así O sea que Fue una experiencia Muy buena Como locutor Comercial Tu momento Más difícil Bueno Yo lo dejé Entrever Ahorita La vida Los seres humanos Pasamos por Situaciones Difíciles Yo Hacía opinión Pública Yo Siempre Hacía comentarios Acerca de De esas Barbaridades Que ocurrían Y siguen Ocurriendo En nuestro País Y en el mundo Las violaciones Esos Asesinatos Esos crímenes Que conmueven A la sociedad Y siempre Yo hablaba De eso En mis programas Y lo más lejos Que yo tenía Era que yo iba A pasar por eso Cuando mi hija Mi segunda hija Fue asesinada En Boston Por un malandro Que está Cumpliendo Cadena perpetua Por ese crimen Por ese crimen Sí Cadena perpetua Ratificada Y eso Marcó Nuestra familia Y cambió Nuestras vidas Lo único Ya Eso fue En el 2011 Hemos aprendido Un poco A convivir Con eso A convivir Con eso Pero eso Es terrible Eso yo No se lo deseo A nadie ¿Quién te da Esa noticia? ¿Cómo Tú te enteras? Ay, 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 ay Eso fue terrible Tú sabes Tú sabes que yo Me lo imaginé Yo Esa tarde Yo me levanto Yo estaba durmiendo Yo me sentía muy mal Tenía una gripe muy fuerte Me acosté con fiebre Y cuando me levanto Y cuando me levanto Veo el teléfono En la pantalla Más de diez llamadas Pues yo pongo el teléfono En mute En silencio Y Y veo más de diez llamadas De mi yerno En ese momento Perdida Digo yo Caramba Qué extraño Pensé En mi nieto Un nieto especial Que esa fue La causa Por la cual Mi hija Se fue A Estados Unidos A Atender a ese niño Por su condición De nacimiento Estaba en un hospital Especializado En Boston Entonces Yo pensé En que había pasado algo Con el niño Porque un niño Que tiene una condición Aún vive Gracias a Dios Pero es una condición Muy difícil Bueno Entonces cuando yo veo Todo eso Y comienzo a ir Los mensajes Algunos mensajes Y oigo A mi yerno Como llorando Que ha pasado Que le ha pasado Algo grande A mi hija Y yo Wow Comienzo a llamar Para Boston Y hablo con un Ex cuñado Tío de ella Y me dice Que ha pasado Algo grave Pero que él Todavía no tiene Información Pero que él Va camino Hacia el apartamento Donde ella vivía Digo yo Wow Bueno La noticia Se la dio Fue mi Mi nieta Que fue la que Encontró a mi hija Allá En ese estado Entonces Cuando Vuelve Y me llama Mi ex cuñado Y me dice Bueno Parece que ha sucedido Algo terrible Digo yo No me diga Si porque la policía Tiene acordonado El edificio Y no dejan Entrar a nadie Con esa cinta amarilla Y no dejan Entrar a nadie Ya no Ya yo ahí Ahí ya yo Sabía Que le había pasado Algo grave A mi hija Que había Sido Que había fallecido Lo que yo no sabía Era en ese momento Las circunstancias Lo desconocíamos Totalmente Y ya al paso De las horas Ya Pero nunca así De que decirme Mira tu hija Murió Yo me lo imaginé Ya Por la situación Y por los hechos Como se venían Sucediendo Tú ves Entonces ahí Ya yo dije Caramba Ay Dios mío Mira Junior Eso es una cosa Estaba en compañía De mi otro hijo Y ese muchacho Se puso así En ese momento Él tenía 15 años De edad Él dijo Ay Dios mío 16 Eso fue algo terrible Para nosotros Terrible Terrible Y esos días Esa angustia De saber quién fue No se sabía Cuando la policía Comenzó a investigar Varias personas Fueron investigadas Hasta que Por vía Del ADN Agarraron Al verdadero asesino Que fue un vecino Un vecino Que incluso tenía Sus hijos Y su pareja Porque de ahí Que dicen Que en la confianza Que está el peligro Siempre Cuando suceden Ese tipo De crímenes Es una persona O un familiar O un vecino Muy cercano O un amigo Muy cercano Nunca es un enemigo Y eso fue Eso fue terrible Tu momento más feliz Bueno Hay Ha habido varios Esos hijos Son una bendición De Dios El nacimiento De mi primera hija De esa Y de todos los demás Incluyendo el último hijo Que fue de mi segundo matrimonio Que es una bendición de Dios Yo tengo un gran amor Por mis hijos Son muchachos Son muchachos Hembras Y varones Muy Rectos Muy correctos Y tienen una educación Como natural Como natural Son muchachos Entonces para Para mí Ellos son Mi mayor felicidad En ese aspecto Y dentro de la radio El momento Un momento feliz De mi vida Fue ese Cuando yo hablé Por primera vez En Ibis Radio Ese fue un momento Inolvidable Para mí Porque ahí Comenzó todo Porque yo Toda mi vida He vivido de la radio Y uno Yo no sé Hacer otra cosa Toda mi vida Yo he vivido Levanté mi familia En base A lo que yo he hecho En los medios de comunicación Sobre todo En la radio Tú llegaste a Tratar Profesionalmente A Gabriel Grullón Sí, claro Mira, es tan así Que cuando yo me inicié En Ibis Radio Gabriel era la persona Que me sustituía a mí Gabriel iba Y era Era el locutor Que me relevaba Había un muchacho De Jarabacoa Que trabajaba De 8 a 10 de la mañana Yo trabajaba De 10 a 12 Y Gabriel Trabajaba Después de las 12 De 12 a 2 Y nosotros Era un equipo Diferente Que había En Ibis Radio Los domingos Pero Ibis Radio Era una cosa Voy a evitar Reitero Subtuiva Era una cabina Impresionante Impresionante Porque allá En el Cibao Las emisoras A diferencia De la capital Las emisoras Del Cibao Siempre tuvieron Estudios más bonitos Y mejor hecho Que las emisoras De la capital Y Gabriel Nos conocimos ahí Y siempre nos tratamos Y fuimos amigos Esa fue una muerte Muy lamentable Muy penosa Muy lamentable Sobre todo Gabriel Era de mi edad De mi edad Y Y qué sé yo La última vez Que hablé con él Él tenía deseo De seguir Echando para adelante En su proyecto Que estaba manejando Ahí en En la vega La emisora Era poder Porque recuerdo Que hablaron conmigo Cuando a un amigo mío La compró Y ese amigo Me pidió Incluso ¿Qué tú crees De Gabriel? Le digo yo Pero si tú logras A Gabriel Tú estás Tú estás designando A uno de los mejores Programadores de radio Que hay en este país Sin duda alguna Si llega un amigo Ahora y te dice Tengo una emisora Quiero que tú la dirijas ¿Qué pasa? La acepto Yo estuve Hace un año Por poquito Dirijo un proyecto A mí me llama Un día un amigo El periodista Te lo voy a decir El nombre Severo Rivera Amigo mío Mi pana Me dice Rubén ¿Qué tú estás haciendo? Y yo Nada Aquí en mi casa Tranquilo ¿Qué voy a hacer? Me dice ¿A ti te gustaría Volver a la radio? Trabajar radio Digo yo Bueno Depende Trabajar Porque ya en esos días Me habían ofrecido Que un matutino Trabajar Para coordinar Un matutino Y yo No, no, no Yo No lo hice Ni en mi juventud Mucho menos Lo voy a hacer Ahora después de viejo Tú eres loco Yo ya a esta edad No, no, no Ya yo no estoy Para eso Entonces le digo yo A Severo Dice Severo No, no, no Espérate Un cargo ejecutivo Para manejar Un proyecto Y yo Ah, bueno Ahora si hablamos Y entonces Ahí Severo Me conectó Con una persona Severo Yo me puse Nosotros Tanto Severo Como yo Estábamos contactando Personas Para trabajar En ese proyecto Ya yo puse Mi cabeza En eso Porque a veces Uno se desconecta No sé si a ti Como músico Como profesional Te pasa lo mismo Uno se va metiendo En la cabeza Poco a poco Yo estaba afuera Totalmente de la radio Cuando me dicen Lo que queremos Es esto Y yo Ah, no Pero espérate Yo comencé A maquinar Comencé Me metí En Google Comencé a ver Todas las emisoras A nivel Del mundo Buscando un nombre Para el proyecto Un nombre Que se adecuara A lo que íbamos a hacer Ya a contactar Personas Busqué un nombre Que Que todos Los programas Giraran Al Alrededor Del nombre De la emisora Que fueran Como te digo Enlazado Con el nombre De la emisora Tuve Como pasaba Como pasó Con Ritmo Ritmo Noticias O al ritmo Como está ahora Ritmo Que tiene un matutino Que se llama Al ritmo de la mañana O sea Todos los programas Tú los relacionas Con el nombre Del proyecto Y ya yo Muchacho Ya yo me estaba creando Hoy de repente El hombre Se echó para atrás Se cayó el proyecto Que son cosas A veces Que uno no entiende Porque Ponen a uno A trabajar La mente A contactar Gente Tú estás Trabajando Ya Yo tenía Ya casi Un mes En eso Y de repente Ya no va Eso Y tu tiempo Y tu Y tu mente Porque el trabajo De dirigir El trabajo Creativo De tu crear Óyeme Eso tiene un valor Es un intangible Es algo que Tú no puedes palpar Pero óyeme Eso tiene un valor Así es Incalculable Pero aquí Eso no se toma en cuenta Gracias No gracias a ti Esto ha sido Una cátedra Y un viaje En la historia Por tu trayectoria Y vida Por la cual Damos muchas gracias Gracias a Dios Gracias a Dios Y gracias a ti Amén Suscríbete Comparte Y comenta ¡Suscríbete!